Hola, hola a toda mi gente bonita, buenos días. Les traigo los horóscopos del día de hoy, miércoles 10 de abril, y comenzamos con Aries. Aries, tienes la posibilidad de avanzar en tu trabajo, Aries, aunque tu impresión a diario sea la contraria. Hoy es un buen día para mantener una charla con tus jefes. Si crees que tu salario no corresponde con tu nivel profesional, o si quieres reivindicar algún otro aspecto, requisito indispensable es hacerlo en positivo. Y si tienes una idea para exponerles, no dudes en hacerlo. Puedes subir muchos puntos a los ojos de tus superiores. Es probable que un familiar o un amigo muy cercano esté pasando por un apuro económico. Ayúdale en lo que puedas. Lo que cuentan no es la cantidad, sino la intención. Si estás empezando a salir con alguien, no tengas prisa en avanzar. Disfruta a diario de lo maravillosa que es esa primera etapa del amor. Todo llegará a su debido tiempo. O sea, que no te desesperes, Aries. Para Tauro, por fin has conseguido cambiar el chip y dejar atrás ciertas cosas que te atan al pasado y que estaban perjudicando. Este Tauro, hoy tienes una visión más positiva de las cosas. Procúranos, perderla. Puedes comprobar cómo influye tu actitud en lo que te rodea. Es posible que te hagan un comentario positivo en el trabajo, algo que hasta hace poco era impensable. Has dado un paso muy importante para progresar a diario en muchos terrenos. Hoy el ambiente familiar estará muy receptivo. Si tienes que pedir algo a tus padres o a tus hermanos, no lo dejes más para adelante, Tauro. Si estás en una relación de largo recorrido, recuerda poner una nota de sorpresa y de ilusión de vez en cuando. No dejes que la monotonía de diario invada este amor tan reconfortante que tienes, Tauro. Para Géminis, te estás encontrando a diario con complicaciones en el trabajo o con un exceso de cosas que hacer. Géminis, tienes la sensación hoy de que no sabes ni por dónde empezar. Si cambias de actitud mental, verás cómo te pasan las cosas de enviarlo todo al cuerno. Empieza hoy tu tarea sin pensar en lo que tienes por delante. Es como abrirte camino, poco a poco se te irá despejando el panorama y verás que no era tanto como imaginabas. No presentes ni pongas mala cara a Géminis. Puede que te estén evaluando para proponerte algo mejor. Tenlo en cuenta, si sales con un chico desde hace poco, tal vez descubras que los días que no le veas, está tanteando en otra puerta. Si te interesa y crees que vale la pena, preséntale más atención a diario. Concreta más esa amistad especial. Para cáncer, es muy probable que hoy te sientas más cómoda o cómodo en el trabajo cáncer. Si te paras a pensar, verás que la situación es igual que en los días pasados. Y que eres tú quien ha cambiado la perspectiva. Afortunadamente, deberás de hacerlo también con otros asuntos que te resultan difíciles de afrontar, como esa situación familiar que te hace estar preocupada o preocupado y de mal humor a diario. Quizá si pensaras y actuaras de forma optimista, dejaría de ser un problema. No hay nada que no tenga solución. Solo has de tener la capacidad de encontrarla. En el ámbito sentimental cáncer, tienes al lado a una persona que corresponde al amor que tú sientes. Pero no te atreves a demostrárselo a diario por temor a que puedas sentirse demasiado seguro. Estás en un error. Adopta otra actitud. Para Leo, no esperes ni un día más para dar un retoque a tu imagen, Leo. Verte a diario de la misma manera acaba por aburrirte. Y esto es precisamente lo que te está pasando hoy. Aprovecha para cambiar de look, para dar un toque especial a tu pelo, que resalte tu personalidad. Hazlo porque este aburrimiento se te está contagiando a otras personas de tu vida y a otras áreas de tu vida. Actúa para evitarlo. Si a diario te sientes inmersa o inmerso en la monotonía, apúrate hoy mismo al gimnasio, a clases de baile, de zumba o de idiomas. A cualquier actividad que te suponga un aliciente. Despejarás la mente y recuperarás el optimismo, Leo. En el amor, esta persona especial que te tiene cautivada puede que también tenga interés por ti, aunque tú creas que todo va a quedar en amor platónico. Confía más en tu encanto. Para Virgo, si hoy te sientes débil y baja de energía, Virgo, es posible que se deba a falta de descanso o a que no duermes profundamente. Por la noche, toma a diario un baño o una ducha caliente antes de acostarte y prepárate con unas hierbas relajantes. Una bolsita de lavanda debajo de la almohada también te ayudará a conciliar un sueño reparador. Por la noche, mañana te levantarás como nueva y si hoy te llega una factura de servicios que consideras excesiva, no la dejes de pagar. Reclama por la vía establecida por la compañía y no dejes de seguir el curso de tu reclamación. Insiste. En el terreno sentimental, Virgo, puede que estés notando que a diario falta chispa en tu relación. No esperes que siempre sea el otro o la otra quien resuelva el tema. Tú eres parte implicada y también puedes tomar la iniciativa. No esperes más. Hazlo hoy mismo. Para Libra. Los astros propician que hoy te surja la oportunidad que esperabas a diario. Libra, podrás percibir una llamada para concretar una cita profesional. No olvides que has de acudir impecable. Que la imagen es tu primera tarjeta de presentación y no empieces ya a ponerte nerviosa porque esto no te va a ayudar nada. A conseguir lo que te propones. Mantén la calma. Y si es necesario, toma tu natila. Mira, los nervios son muy traicioneros. No dejes que te dominen o esta ocasión única se te esfumará. En el amor, Libra, si la persona con quien has empezado a salir hace poco se empeña en decirte a diario cómo te sientes, qué hacer las cosas y tomar decisiones por ti, ponle límites ahora mismo. O te vas a encontrar con un problema serio más adelante porque no podrás, que no podrás controlar. Entonces hay que empezar a poner límites. Para Scorpio, te espera hoy un día excelente en muchos aspectos, Scorpio, pero especialmente en el trabajo. Ahora brillas a diario con luz propia. Y todo se debe a que has dejado de hacer cosas tal como estaban establecidas y has buscado nuevos alicienses en la forma de llevar a cabo tus obligaciones. En el terreno sentimental, si estás en una relación de largo recorrido y estás notando que ella o él falta un poquitín en la relación de emoción, aprovecha esta buena proyección astral que te está beneficiando y sorprende a tu pareja con una cita sorpresa. Scorpio, llévale a algún lugar que no espera y prepara una velada especial. No esperes al fin de semana, puedes empezar hoy mismo y le sorprenderás todavía más. Será un momento de relax y romance que ambos recordéis durante a diario y mucho tiempo. Entonces hay que darle una sorpresa para que esa persona recuerde siempre esta sorpresa que tú le vayas a dar. Sagitario, te puede llegar una propuesta de trabajo inesperada. Sagitario, se trata de algo con lo que soñabas a diario y que no deberías rechazar porque supone que paso adelante en tu carrera profesional y también una mejora sustancial en tus ingresos. Acéptala, pero no dejes en la estacada a tu empresa actual. Causarás mejor impresión si pides algún tiempo para incorporarte a tu nuevo puesto. En la honestidad, esta honestidad será muy valorada. En el terreno sentimental sagitario, tal vez estés pasando hoy una pequeña crisis de pareja. Sagitario, se debe principalmente a tu falta de comprensión con tu chico o con tu chica. Él tiene ahora problemas que resolver y no es momento de andar con exigencias. Interésate a diario por lo que ocurre y dale tu apoyo. Aprende a escuchar porque seguramente ya ha intentado contártelo, pero no lo ha conseguido. Para Capricornio, estás cargada a diario de obligaciones y responsabilidades en el trabajo Capricornio. Por eso hay momentos en que se te hace cuesta arriba. Pon hoy la mirada en el futuro y verás que todo este esfuerzo que ahora realizas tiene un objetivo muy claro. El reconocimiento de tus superiores. No te desanimes ahora por lo que estás consiguiendo. Esta tarde sal de compras, renueva un poco tu vestuario. Lo necesitas de cara al buen tiempo y además te levantará la moral. Te irá bien crearte una ilusión como por ejemplo decidir sobre las vacaciones de verano. Hoy mantén los ojos bien abiertos porque los astros te propician un encuentro casual con una persona a la que quizá ya conoces, aunque no le hayas prestado atención. Podrás ser tu alma gemela. Te centras a diario en cosas y no percibes esas señales. Para Acuario, tienes la cabeza llena de buenas ideas a diario, Acuario. El problema es que no lo pones en práctica. Se te van olvidando. Para que esto no te pase, toma desde hoy mismo la costumbre de anotarlo en una libreta o en el móvil. Revísalo a diario y no solo ayudarás a tu memoria. Además, mantendrás encendida la llama de la ilusión y estarás motivado o motivada. Además, por la noche pon tu cuaderno, un boli junto a la cama. Algunos sueños son reveladores, Acuario, por lo que no conseguimos recordarlos. Al despertar, anota lo que recuerdes. Te asombrarás de las cosas que te pueden anunciar los sueños. Aprovecha esta fuente de información. Hoy estás a un paso de encontrar una etapa excelente de tu vida en la que todo te funcionará mejor a diario. Ten un poco de paciencia porque ya está llegando. Para Pisces, te estás poniendo a diario un freno en muchos aspectos de tu vida, Pisces. Pero más concretamente en el terreno profesional. Si hoy tienes en mente un proyecto, no lo abandones solo porque crees que en el pasado algo similar no te funcionó. Estás en otro momento y seguramente has aprendido de los errores que te impidieron llegar al éxito. Inténtalo de nuevo. Empieza hoy mismo a buscar la forma de dar los primeros pasos. Quítate estas ideas negativas de la cabeza. Te pueden estar pasando a diario lo mismo con tu relación de pareja. Pisces, le cargas a tu chico el muerto de otras experiencias que no llegaron a buen puerto. Al menos dale una oportunidad. Es una persona que tiene mucha paciencia y que hasta ahora ha estado aguantando. Pero podrá cansarse muy pronto. Entonces, bueno, los horóscopos del día de hoy son un pequeño reflejo. Es un pequeño fragmento de que a lo mejor nos pasa algo en nuestra vida y que tenemos que cambiar. La idea es estar cambiando continuamente y estar mejorando. Entonces, la frase del día de hoy, oigan, es no te desanimes. Voltea hacia atrás. Tal vez no estás donde quieres estar, pero ya no estás donde empezaste. Y sí es cierto, muchas veces es bien importante nada más voltear atrás para identificar, para visualizar dónde empezamos. Tal vez ahorita no estamos donde queremos estar, pero ya no estamos donde empezamos. Entonces, vamos avanzando. Vas avanzando muy bien en esta etapa de tu vida. Y obviamente, pues es bonito recordar todo lo que has logrado y que te sirva de motivación. Entonces, muchas gracias por prestar atención. Muchas gracias por estar aquí en los horóscopos. Nos vemos el día de mañana en un nuevo fragmento de estos horóscopos. Y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Cuídense y Dios me los bendiga a todos. Chaito.